Este sujeto que fue detenido por la policía es Carlos Augusto Infante Vázquez de 20 años de edad, a quien los vecinos de las calles Taiwán y Camboya, ubicada en la periferia urbana de Trujillo, casi lo linchan. Intentó robar las pertenencias de dos mujeres y a otro ciudadano quiso quitarle su motocicleta. Según la policía, este sujeto actúa bajo los efectos de la droga, pues se le halló marihuana al momento de la intervención. Los vecinos lo habían desnudado para darle una golpiza. Ahora permanece detenido en la comisaría de Ayacucho para las diligencias de ley.